Oficialmente estábamos en Barcelona Nos ha costado aparcar el sitio más pequeño que había Pero hemos llegado Pues bueno, ahora nos queda la subidita Va a estar gracioso, pero bueno Hay escaleras mecánicas media hora ¡Uy! Te deseamos suerte Ahora sí que sí estamos bien servidos A comer, comidita rica Estamos un poquito aquí perdidos En mitad de la nada por el monte Pero, ¿qué tenemos Iván? Bocadillito, salud, pero no agua Falta vuelta Un poquito de agua no iría mal Pero bueno, nos estamos acercando al campo Queda media horita de subida Por ahora vamos bien Perico, vete a Cornelia Perico, fuera, segunda Escaleritas mecánicas, las primeras Las famositas ¿Se suben las escaleras o no? Se suben Madre mía Nada, tiramos por opción fácil, ¿eh? Mira, mira, mira las vistas Ya estamos arriba, ¿eh? Estamos arriba, ya ¡Aguarsita! Tío, hombre, el monumento ¿Qué es esto? ¿Dónde, dónde? Por ahí Es toda la piña que hay Hostia, ya ven la gente que se acerca, tú Madre mía, tú Regalaos Nada, 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 estamos escuchando cosas Vamos a bajar, ¿eh? Se viene bajadita Hemos subido para bajar Vamos a bajar, que hemos escuchado cánticos Vamos para allá Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, se escucha ya a mago de un día de a partir, ¿eh? Hostia, hay peña, ¿eh? Madre mía, madre mía Hay peñita No, 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 no Camarero, una de estas bimbo en la otra. ¿Ah? Con mi bolota, con mi boleta. Un día a la party. 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 Un día a día a la party. Con mi boleta. No se que estaba yendo porque esta ya está pa lo peorado Pero dan la vuelta creo Ah, dan la vuelta, claro esto Ah, es la rica esta Metan una La que nos va a caer Buah, la gente va de bandido Tenemos bandidos delante Bandidos Ponte bandido Iván Ponte, ponte, ponte Buah, 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 eres un ultra, eh Lo, lo, lo Tengo miedo Mira a los motillos, mira a los motillos Mira a las casas, que hay un clásico Es clásico, tira pa casa Me deja de quitar a tu Me doy ánimo Ánimo, eh, vas a ir aquí Ánimo Mira, mira, mira el tráfico He dicho que ánimo, bro Pero me ha dicho, what? Gil, manzano, hijo de puta Como nos pide un penalti Lo vamos a buscar a su casa Hizo la pena 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 Vale Iván, hay que saltar Hay que saltar, va mira Casi me la pego, siempre Casi me voy de morros al suelo No pasa nada así Bota Hostia, hostia Madre, madre, madre ¡Morre! 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 Es que yo me parecía raro ¡Morre! 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 Aunque no vayáis al campo Tenéis que venir a la presa Muy top Si veis cerquilla Hay que venir La única pena Tío, no entrar Estamos lejos de los boichos ¿Dónde vamos? Con ellos Con ellos Vamos para adelante Adelantamos la peña ¡Morre! 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 Porque se podría haber venido este año ¡Messi vuelve al Barça! ¡Messi! ¿Por qué están así? Porque huele a culo El humo este ¡Buah! ¡Messi! Messi no puede más ¿Messi va bien o no? ¿Vuelves al Barça o no? No espero ¡No, caray! No habéis visto en el vídeo Nos ha dicho que no grabemos No grabamos y ya está Vamos para el lado Ahora nos vuelve a meter y ya está No queremos problemas ¡Está loco! No queremos problemas Nos han vuelto a decir que no grabemos Pero ahora uno de los tochos Los que están ahí animando De los boys' Nos tenemos que ir ya igualmente Así que... Nos vamos a tener que ir despidiendo ya de esto Gaby padre de Benningham Hay que irse Hay que irse Vamos, no, tío No me lo creo No me lo creo No me lo creo Digo, nos tenemos que ir Sachi a la hora Hay que irse ya Bueno, pero nos lo hemos pasado bien, ¿no? Nos lo hemos pasado muy bien Vendremos a otra, ¿no? Si, si La próxima entrada es el clásico 100% hay que entrar Salgo en la tele Ya estáis, ya hemos dejado a la gente atrás, chavales Ya nos piramos pa casita A ver el partido Esperemos que el Barça de show Que es un buen espectáculo Ya sabéis que Lo reaccionamos en Twitch Los partidos Y están para abajo a 95 ¿Qué tienen que hacer la gente? Suscribirse Si que nada, nos vamos pa casita Mira, mira, mira el tío este Con la camisteta de Benningham O sea, mira, mira Con el 5 La Camila de Benningham ¿Qué haces a Benningham si marca, Iván? Dale, dáselo, dáselo, dáselo ¡Dáselo! Ahí, ahí Se podría así Le pegáis Chicos, nos estamos yendo de mi casa No iba la aplicación para ver el fútbol Nos vamos a casa y vamos Qué lamentable Qué lamentable Nada, le ha salido mal Llegamos ¿Qué hora es? 5 minutos quedan Las 4 y 10 y 16 y cuarto el partido ¡Corre! Estamos ready Estamos ready, vamos Gustito, pero estamos Vaya día, bruno Qué desastre, no iba la aplicación de ver el fútbol, tío Esto nos pasa por verlo pirata Ya, eh Bueno, hay que pagar Hay que empezar a pagar ya Arranca, arranca el partido, chicos Nada, Benningham contra equipos grandes Olvídate, olvídate Segundo ¡GUNDO! 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 ¡VAMOS! 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 ¡GUNDO! ¡Sí! ¡Mierda! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡Qué bien, Gundobar! No confiaba en nada, eh Yo pensaba que no llegaba a Gundobar, eh No está tan viejo, eh Vaya prinsa pegado, eh ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué liada! Encima se cae ¡Hostia! ¡Qué liada, tú! Es que no llegaba ni de coña a Gundobar ¿Se han quedado quietos? ¡Uy, uy, uy! ¡Vale! ¡VAMOS! ¡El primero! ¡FERMIN! ¡AL PALO! ¡AL PALO! ¡AL PALO! ¡AL PALO, Fermín! ¡No puede ser! ¡Qué mala suerte! ¡Copa 2! ¡Uy, yo voy a! ¡VAMOS! ¡SROUP! ¡ERR! 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 ¡Vinicius! ¡Vinicius! ¡Echo atrás afuera, tío! ¡HILLA! ¡Ojo! ¡Vaya aplacaje le ha hecho! Lo ha aplacao, chaval ¡Oye! ¡Vinicio, mira! ¡Oye! ¡Ay, Genna ahí! ¡El penalti clarísimo! ¡Oye! ¡Pero si le hace así! ¡Pero si le hace así! ¡Para que no salte! ¡Echo a meñar a ujo! ¿Cómo no va a ser? ¡Oh, no! ¿Cómo no va a ser penalti? Nada, nada, nada ¿Cómo no va a ser el penalti? Una partida en donde meten dos goles más ¿Tú? Uno ¡El palo! ¡Arojo! ¡Oye, palo! Otro palo, tío Qué mala suerte, macho ¡Sí, sí! ¡Cándalo! ¡Oye, palo! ¿Pero qué es ese tiro? ¿Qué ha hecho? ¡Gilipollas! ¡No! ¡Bellingham! ¡No se puede defender dentro del área, tío! ¿No se puede defender dentro del área, tío? ¿Qué hacemos, tío? Solo le tienen eso, eh? Mete Bellingham, tío No me lo creo Menos mal ¡Ostia! ¿Por qué hacemos esas tonterías ahí, tío? ¿Por qué hacemos eso? No me lo creo ¿De Bellingham? No me lo creo, ha hecho la celebración, tío ¡A defender! ¡A defender! ¿Pero por qué? ¿Por qué solo vamos a defender? Nadie salta, es imposible No tiene sentido, tío Está tocado por una varita, este tío Final del partido Podríamos haber metido 3-4 goles Y no se han remontado, tío El Bellingham Yo estoy roto, tío Estoy roto, tío Despida el vídeo y ya está lleno No, no, estoy muy roto, tío No puedo No me lo esperaba esto, la verdad Me lo esperaba esto, tío Qué rabia, hermano Suscribiros, perros No